Música 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 Y yo me lo piso Yo soy yo, si me fui Voy a tener huella en el toro Yo me fui para Marmanta Que allá son las fiestas lloró Yo me pongo llorando Paso toda la semana Yo me fui para Marmanta Que allá es la fiesta de la ruana Voy a trazar a la fiesta de los frutas Así que para probar No vayas todo ni a correr Pero si se me pasa el tiempo Y se me va muy ligero Cuando voy a la pintora Que allá es la fiesta de los frutas Así que para probar No vayas todo ni a correr Yo me fui para probar Cuando voy a la pintora Que allá es la fiesta de los frutas Pausa, 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 pausa Cuando voy a la mañana Que allá es la fiesta de los frutas Yo me fui para mi Yo me fui para amor ¡Gracias! ¡Gracias!